Bueno, vamos a escuchar la palabra del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Genza Martín, el señor Mauricio Petri. Bueno, presente en lo que es este importante acto, capacitación y demás para lo que tiene que ver con el traslado y sobre todo para estar preparado ante cualquier contingencia aquí en nuestro departamento. Sí, es verdad, los desastres naturales y las catástrofes no pueden preverse, pero sí podemos estar preparados mediante ejercicios de este tipo para tener una respuesta rápida y eficaz. Y eso es lo que finalmente hace la diferencia en que el impacto negativo sea menor, ¿no? La diferencia muchas veces entre la vida y la muerte, con lo cual estos ejercicios son de una vital importancia y estamos muy contentos de que se realicen en nuestro departamento, porque eso también nos permite evaluar justamente el personal que tenemos y cómo puede ser el trabajo coordinado, en este caso con el Ejército Argentino. Justamente, importante también, y se destaca la presencia del Ejército y sobre todo la buena voluntad, ¿no?, para realizar este tipo de capacitaciones. Sí, sí, y son imprescindibles en este tipo de tareas de rescate, salvataje. Ustedes saben que hay algo que se llama la hora dorada, que es el intervalo de tiempo de 60 minutos desde que un evento dañoso sucede y la respuesta rápida del servicio de emergencia, ¿no? Bueno, en esos 60 primeros minutos es cuando se produce el 75% de los fallecimientos, con lo cual una respuesta rápida y eficiente muchas veces marca la diferencia y en una catástrofe igual y para eso hay que estar preparados. Exactamente, la preparación es fundamental y además también vemos que hay personal de bomberos voluntarios aquí del departamento, digo, es una conjunción para que todo salga como debe ser y obviamente para aprovechar esta capacitación. Y sí, 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 a los bomberos también les viene muy bien la capacitación porque ellos son protagonistas frente a distintos eventos dañosos que se dan a lo largo de todo el año. Obviamente, mientras más participen, mayor personal vamos a tener capacitado para este tipo de eventos y no hay que olvidar también a Defensa Civil y al personal médico del Hospital Perrupato que también participan en este ejercicio y que son fundamentales a la hora de un evento de este tipo, ¿no? Ya para finalizar, ¿van a hacer una evaluación final luego que se realice esta actividad? Claro, es un curso con lo cual tiene determinadas horas el curso y finalmente se dará un certificado a todos aquellos que los hagan y cumplan con los requerimientos. ¿Desde la Municipalidad van a pedir un registro de cómo funcionaron todas las áreas? No, desde la Municipalidad acompañamos este tipo de iniciativas porque sabemos que justamente la respuesta rápida por parte del gobierno es imprescindible ante estos eventos que, como dije, tienen la característica de que no pueden preverse pero que justamente hay que estar preparados a la hora de que sucedan o que puedan suceder.